Es muy importante resaltar este avance de la gestión provincial en el marco de esta planificación y ordenamiento que se fue dando desde el 10 de diciembre del 2015, en el cual la gobernadora y en mi caso el ministro de Gobierno nos propusimos a trabajar de cara a la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz con la finalidad de componer el tejido social y articular cada una de las acciones del Estado en función de cada uno de los habitantes de la provincia. En ese entonces se empezó con la planificación y diagramación conformando lo que fue la ley de seguridad pública a través de la cual en su reestructuración y componiendo un sistema de seguridad pública para nuestra provincia novedoso a nivel nacional digno de ser resaltado y de seguir avanzando en ese camino para ir emitiendo logros como este que es dotar de equipamiento indispensable para las fuerzas policiales de nuestra provincia a través de esta planificación y de este sistema de administración conjunto emitido por un decreto provincial de la doctora Alicia Kirchner con la firma también del ministro de Gobierno en el cual se ve plasmada la organización del Estado en la diagramación de cada uno de sus hechos de gestión. A través de la dirección general de la institución policial de información y comunicación, tecnologías de la información y la comunicación estableció a través también de los equipos del ministerio cuáles eran los déficits o cuáles eran también la metodología para ir adquiriendo equipamiento de todas nuestras unidades policiales a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia en el cual hoy vemos plasmado un avance más en estos hechos de gestión para seguir trabajando como nos pidió la gobernadora de manera organizada, de cara al futuro, al progreso de Santa Cruz y mancomunadamente no solamente con todas las áreas institucionales sino también con el vecino.